hola qué tal bienvenido bienvenido a mi canal yo soy Ivette y estás en el canal de Ivette is me recuerda suscribirte darle like para que youtube te avise cada vez que yo estoy subiendo el vídeo bueno en esta jornada te voy a traer dos galerías en un momento te voy a decir qué galerías donde fui y lo único que te puedo decir del adelanto es que son muy buenas galerías hay buenos precios y la calidad de ropa es lo máximo te quería comentar que en el vídeo anterior fue un vídeo de pari de coches espero que lo hayas visto se me olvidó poner digamos que más precios digámoslo así pero yo creo que no es así porque había puesto en el vídeo que casi todas las prendas estaban 7 soles porque es cierto y rondaban casi todas las prendas 7 soles recuerda que hay una segunda parte donde voy a ir de nuevo a prender coches y voy a detallar cuánto están las prendas cada una como es la tela y todo eso lo voy a detallar muy cuidadosamente para que tú veas cómo es y te animas a comprar ahí ya que yo te agradezco muchísimo que te quedes aquí y que si te suscribas a mi canal yo tengo que darles una calidad de vídeo muy buena entonces voy a volver y voy a de nuevo hacer un vídeo ahí más detalladamente para que usted amigo o amiga que está detrás de la pantallita pueda ver realmente cómo es la ropa que tales de ropa tienen y realmente les recomiendo ir ahí porque la calidad de ropa así es buena no es que no lo sea es buena aunque esté cómoda así que espera en el próximo vídeo y vamos a seguir con este vídeo recuerda suscribirte darle like y comentar y seguirme en todas mis redes sociales si es que aún no lo haces que espera siempre sube una delante de mis vídeos ahí te veo por allá aquí estamos en santa genara centro comercial de gamarra y les dejo la dirección este fue el primer stand donde fui había blusas de 35 25 soles solamente varían entre ese precio no hay mucha diferencia para pedidos también estoy dejando el whatsapp en el vídeo y en la parte de la descripción aquí estamos en el stand 60 están para varones donde hay bolos y casacas a muy buen precio hay una bomber que está 50 soles he escuchado que en otros lugares están mucho más aquí está súper barato súper cómodo y los pueblos varían entre los 20 25 y 35 soles no hay mucha ciencia la señorita que vende es súper amable me dio todos los datos que necesitaba y yo estoy dando a cada uno de ustedes la señorita de aquí creo que es venezolana la verdad que es una muy buena vendedora me dio todos los datos también me dijo cuánto estaba cada prenda entre 25 20 hay vestiditos de 5 soles también encontré en el stand 88 están bien citó donde venden todo lo que es mochilas mochilas de cuero mochilas de lona también este carteritas de tela desde 25 15 35 40 45 va variando los modelos dependiendo más o menos los gustos de cada uno de ustedes como mochilas de lona algunos son cuero realmente son de cuero algunas son cuerina hay carteras para todos los gustos en este stand en el stand 89 también hay realmente buzos desde 30 soles boleras a 45 soles 35 soles el señor es súper amable te deja preguntar cada uno de los precios así que si vas ahí visita lo aquí nos encontramos en el encanto de gamarra galería exclusivamente de jeans de las marcas de las líneas brillan por toque hay demasiadas tiendas de jeans aquí pero específicamente les grabé 5 y seguramente habrá segunda parte para mostrarles más diseños de temporada aquí tenemos esta tienda la tienda de brunella aquí están para que les hagan pedidos tienen bastante lo que son las líneas en colores diferentes hay ya chavitos tienes de temporada hay llenes con diferentes cortes en corte corazón alguien con cuatro botones también les dejé el número para pedidos aquí en este stand en el stand sharan jeans también tiene su propio whatsapp y los jeans de aquí son súper como si pudiera decir 7 en nuestro cuerpo tiene 34 de chavitos y chores están costando 55 soles aproximadamente cualquier jean que estés viendo estos están 130 aquí les gustan las por su whatsapp aquí la jovencita es muy amable me dio los precios había desde el chores jean jean faldas jean tiene casacas jean en muy buenos precios el stand milagros tiene jeans desde 55 soles 65 soles